Quiero leerle otra noticia que dice que la Fiscalía Europea analiza si el caso de la denuncia contra Begoña Gómez afecta a fondos europeos. Efectivamente, la mayoría de los contratos de los amigos de Begoña Gómez tenían relación con fondos europeos. ¿Cómo actuaría, a diferencia de la Fiscalía Española, la Fiscalía Europea en este caso? Bueno, esto viene más en concreto con el tema de Globalia, porque se dieron estos 475 millones de euros para salvar la aerolínea Europa y el tema está en que se fraccionó esta ayuda que se dio para rescatar la aerolínea de Globalia, la de Javier Hidalgo, que era el CEO, se fraccionó para no tener que rendir cuentas ante la Unión Europea porque se hacía con fondos de la Unión Europea. Es decir, lo que se hizo con 400 millones tenía que hacer una justificación mucho más explícita respecto a la Unión Europea y, sin embargo, al ser menor no, pues entonces se fraccionó la ayuda en varias para no tener que dar esta explicación. Claro, esto ahora ha saltado a la luz y, obviamente, la Fiscalía Europea va a investigar porque se ha fraccionado ese rescate, la ayuda que se ha dado a esa aerolínea para no ser controlada y para escapar del control de Europa en lugar de hacer la ayuda o el rescate, llamémoslo, en simplemente la cantidad, 475 millones, y que fuera fiscalizado por la Unión Europea. Entonces, claro, esto lo tienen que investigar, como es obvio, porque, en mi opinión, es un fraude evidente para evitar el control de la Unión Europea, de la entrega de este dinero para rescatar la aerolínea de Globalia, ¿no? Pues, señor Guisasola, don Aitor, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y felicidades por esa exclusiva que otros se la quieren llevar. Bueno, da igual, la cosa es que salga la verdad y que la gente se entere, sobre todo la gente que no os ve, pues no es por nada, pero, vamos, la gente que no os ve y que ve esos medios de manipulación que yo llamo del régimen y los que votan a Sánchez, que lo vean ellos, que vean ellos cuál es la verdad, eso es lo que hace falta, sobre todo. Pues un fuerte abrazo y cuídese. Vale, mismo, hasta luego.